Vamos a ir de lleno a prepararnos. ¿Cómo debemos preparar? La importancia que tiene en toda negociación sabernos preparar. Este, aquí hay un secreto muy grande. Mucha gente, mucha gente se equivoca. Mucha gente piensa que lo más importante en una negociación es tener, ¿qué? Es tener una buena oferta, el ir a pedir, el ser agresivo. ¿Me van a creer o no? Hay gente que cree que el ser agresivo en una negociación es, eso puede haber sido hace 40 años, 80 años, pero no ahora. Vamos a ver cuáles son los puntos más importantes. Les vamos a dar cuatro secretos, cuatro puntos que trae la Universidad de Harvard, que lo están haciendo ahora, de que nos va a ayudar realmente a darnos cuenta por qué es importante negociar. Y bueno, quiero mostrarles esto. Saber negociar es una habilidad que alguno de ustedes cree. Y por favor, pónganme los comentarios, pónganme los comentarios acá. Pero es indispensable hoy en día. ¿Para qué? Para tener un mejor salario, para tener mejores clientes, para tener mejores proveedores, para tener una mejor comunidad. En realidad, todo esto es gracias a que podemos discutir, podemos hablar, podemos resolver un problema. Y si el problema llega a conflicto, y mejor. Por eso mismo es clave que estemos. La preparación es un paso previo. Y yo quiero que en esto tomen nota de esto. En el libro, Nunca temas negociar. Nosotros hacemos bien claro, hago bien, bien claro, que el tema de la preparación es el paso previo al proceso. Mucha gente confunde lo que es el proceso de negociación con la preparación. La preparación no está dentro del proceso de negociación. Acuérdense, nunca temas negociar. ¿No? Te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho a darte cuenta de esto. ¿Por qué? Porque cuando vos estás preparándote, vas a aprender y vas a ver varias cosas en la preparación. Vas a estudiar, vas a ver varias cosas. Pero eso te va a servir en todas tus negociaciones. Entonces, una preparación te puede servir para 4, 5, 6, 10. Eso es importantísimo que lo pensemos y que lo tengamos bien, bien firme y bien, bien, bien en claro. Lo que queremos es brindarte la mejor información de cómo negociar. ¿Cómo negociar con gente difícil? ¿Cómo negociar con narcisistas? Cómo negociar con gente que realmente no nos hace la vida fácil. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a negociar. ¿Por qué? Porque, no es cierto, si no te preparas, mucha gente cree que no te hace falta. Y eso lo vamos a desmentir. Y vamos a trabajar con eso. ¿Realmente no te hace falta? ¿O es un gran error pensar que no me hace falta? ¿Qué piensan? ¿Te hace falta prepararte o no? Por favor, pónganlo en los comentarios. ¿Tienes malas relaciones de trabajo? Una de las cosas que van a descubrir es que mientras más te prepares, mientras más trabajes, más te va a ayudar en tus relaciones. La relación es algo clave para la felicidad de uno. Entonces, esto viene de la Universidad de Harvard. Dice, no nos preparamos a fondo. Y cuál es el tema que, y fíjense si no se confunden ustedes también, cuando nosotros conocemos de algo, cuando tenemos una opinión firme de algo, nosotros creemos que estamos preparados. Y no es así. Cuando nosotros, cuando tenemos algo, una certeza, prepararse en negociación es más, es tomarte el tiempo para analizar varios aspectos, que son los aspectos que yo te quiero mostrar. Pero muchas veces creemos que el hecho, el hecho de que yo tengo una posición, yo tengo claro que quiero un auto, yo tengo claro que quiero comprar una casa. Y yo ya creo que por eso ya me preparé. Y no es así. Es muy importante estar preparado, es muy importante estar analizando estas cosas. Y fundamentalmente, yo quiero que hoy, hoy todos juntos veamos que el negociador agresivo no sirve. ¿Quién es un negociador agresivo? Piqué. Todos lo sabemos. Piqué. Salir a utilizar tu casa, ¿no es cierto? Y traer mujeres a tu casa y ser infiel es una forma de ser agresivo contra parte. Una forma, el narcisista es una persona muy agresiva. ¿No? La infidelidad. Yo no sé, si vos estás en una sociedad con alguien, ¿no? Y esa persona te roba dinero, esa persona está haciendo cambios, esa persona hace cosas que no está siendo fiel al estatuto, a la ordenanza de tu empresa. Y eso está mal, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver que es indispensable que unamos los intereses nuestros con quién, con los intereses de la contraparte. Y lo vamos a hablar, lo vamos a ver, ¿para qué? Para darnos cuenta de que unamos los intereses nuestros con quién, con los intereses de la contraparte. Y lo vamos a hablar, lo vamos a ver, ¿para qué? Para darnos cuenta de cuáles son estos aspectos. El primero, que viene de un profesor de la Universidad de Harvard, nos habla de la importancia que tiene el prepararme para improvisar. Y mucha gente se ríe de que dice, no, no, bueno, vos sos un improvisado. Si improvisas en una negociación, sos un improvisado. Y lo ven como que no es algo importante. Está además de decir que es muy importante. Y yo te digo, la última vez que fuiste a negociar y supiste todos los puntos que el otro habló, la negociación es un camino de dos vías. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y darnos cuenta de que las cosas van a ir a cambiar. Lo único que no cambia es el cambio. Preferencias, opciones, relaciones. Yo no puedo controlar a la contraparte. Entonces, acuérdense esto, tomen nota de esto, por favor, saquen una foto de esto. Improvisar en el, tengo que estar preparado, preparado para esa improvisación. Esos son puntos claves de que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que ver cómo yo voy a estar, durante mi trabajo voy a estar improvisando, pero es parte del plan. El segundo es optimizar tu estrategia, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a optimizar? Vamos a trabajar en qué? Y vamos a hacer un análisis como en el ajedrez. Antes de mover una pieza, te pregunto, en el ajedrez, antes de mover esa pieza, ¿analizas cuál es lo peor o lo mejor escenario? En la negociación tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que trabajar de forma tal de que antes de mover una pieza, tenemos que estudiar. Si digo esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa con la gente que tiene mucha ira? La gente que está muy nerviosa, que está muy agresiva. ¿Qué es lo que hacen en la negociación? Cometen los mejores errores que se van a arrepentir toda su vida. Los mejores errores que esa gente comete, los comete ahí. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ya, yo tengo que ver, de no cometer, optimizar mi estrategia. Tengo que trabajar en eso. Una estrategia rígida va a resultar inútil. Acuérdense, la improvisación es como el jazz. Yo tengo que trabajar, tengo que ser, mientras, hay un dicho que dice, para ser duro como un roble, tengo que ser flexible como un sauce. Entonces, esas dos cosas nos ayudan. ¿Querés ir lejos? ¿Querés trabajar con alguien? Y tenés que tener cuidado en esos detalles. Quiero que tomemos nota de estas dos cosas. La improvisación y la optimización de la estrategia. Estas dos son de Harvard Business School, de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. Estos dos puntos. Ahora vayamos más adelante a ver secretos. Ustedes se dan cuenta de la importancia que te va a traer mañana cuando estés negociando, cuando estés utilizando este tipo de estrategia. Quiero que las pienses, ¿no? Que las pienses y creen. Hay algo que siempre nos da miedo. ¿Nos da miedo qué? Nos da miedo no cumplir con tus intereses. No, que alguien no te cumple o que vos no puedas cumplir. Entonces, ¿cuál es el punto general? Tenemos que tratar. La justicia y la equidad. Tenemos que tratar de buscar eso en toda negociación. Y vamos a ir viendo cómo nosotros podemos obtener eso. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones? ¿Cuándo se quiebran las relaciones? Muchas veces no nos damos cuenta. Pero es clave que pensemos. Mientras, hoy lo hablábamos en el curso de preparación. Tenemos un curso de preparación que nos reunimos todos los martes a las 11. Y hoy lo hablábamos muy claro. Decíamos que hay dos puntos. Una es la parte de relación con la contraparte. Y la otra es el dinero. Entonces, si yo tengo mucha más presión en el dinero. Hago que el dinero suba, suba porque quiero más dinero. A lo mejor estoy dañando la relación. O a lo mejor a la inversa. Me interesa más la relación. Me interesa una relación a largo plazo. Entonces, no doy tanta importancia al dinero. Entonces, son dos cosas que juegan en posiciones opuestas. Pensemos en eso, que nos ayude a darnos cuenta cómo podemos descubrir ese balance. Cómo podemos descubrir ese equilibrio que tanto nos va a ayudar a generar mejores acuerdos. Si ustedes ven, ustedes ven, en cada video hay una hoja. Hay una hoja. Esta hoja de preparación la pueden bajar. ¿No? Es totalmente gratuita. No nos olvidemos que tenemos que tener cuidado con la relación. Si sos muy agresivo en el precio. Si sos muy agresivo en cualquiera de las condiciones. Por eso te digo, flexibilidad. ¿Te acuerdas que hablamos? La flexibilidad y la improvisación. Prepárate para improvisar. No dañes. Lo constante es el cambio. Y la estrategia tuya. ¿No es cierto? No seas tan rígido. Todo eso te va a ayudar a tener una mejor negociación. Vamos a otro punto. Fíjate, sientes desconfianza de que no cumplan. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿No? ¿Es algo normal o no? ¿Es algo normal que nos pase eso? Que esa desconfianza. Por eso mismo tenés que tener una hoja de ruta. Acá está tu hoja de ruta. Bajá esta hoja. Esta hoja de ruta te va a ayudar a poder trabajar. Cuando nosotros estamos pensando, la desconfianza te va a atacar. Y la única forma de poder asumir esa desconfianza es empezar, tenés que desglosar y empezar a trabajar en distintos puntos. Distintos puntos donde la contraparte puede comprometerse con vos. Porque muchas veces nosotros creemos que en toda negociación lo más importante que necesitamos es la confianza. Y te digo una cosa, eso es mentira. Eso es una gran mentira de gente que no sabe de negociación. Gente que se cree que la confianza es lo que vos necesitas prepararte. Y cómo vas a lograr que la contraparte se comprometa.